Mi nombre es Alberto Rodríguez, soy originario de Michoacán, de Merito Morelia, Michoacán. Bueno, yo de que estaba chiquillo, yo siempre miraba películas de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, ¿verdad?, por ejemplo, y siempre deseaba yo, decía, un día yo quisiera estar en una película de esas también. Oh, mi personaje, no, hombre, un personaje de los mejores, digo yo, el mejor, ¿verdad?, Aquiles Castro. Bueno, fíjate que sí, porque a mí me fascina el baile, no soy bailador, pero me encanta el baile, y cuando me dijeron, no, pues vas a ser un bailador, dije, no, ya la hice, porque me encanta el baile, pero no soy bailador, ¿verdad?, pero sí me sentí identificado con eso, porque me encanta. Mi consejo sería de que, mira, todo se puede en la vida, si tú tienes ganas y te dan la oportunidad, no la desprecies. Si alguien te invita y, ¿sabes qué?, mira, vas a hacer esto y lo otro, por ejemplo, unas películas que mucha gente dice, oye, a mí me gustaría salir a una película, ¿verdad?, pues yo lo único que les podría decir, si te dan la oportunidad, éntrale, no pasa nada, es algo divertido, conoces lindas personas y es algo de lo mejor para el propio personal de uno y el estrés de uno, eso te ayuda mucho, eso sería mi consejo, échale para adelante, y si le dan la oportunidad, no la desprecien. Aquí lo único que yo podría decirle, por ejemplo, al señor Israel López, el tatuado, Produción López, gracias por la oportunidad que me dio, porque en verdad me dio una oportunidad buena, ya hemos participado en otras dos más, pero en esta fue algo muy especial, gracias a Erika, Paco, por la invitación, porque ustedes también me insistieron que entrara a esta película, y para mí es un agradecimiento grande hacia ustedes, por esta oportunidad que me dieron. Así que ahí los esperamos el 7 de diciembre a las 7 de la tarde. Compadre, yo ya me voy, porque imagínate que la secretaria de Biden, te acuerdas que andaba yo ahí atrás de ella, se embarazó, güey. Pues voy a tener un chavito en inglés, ni modo. ¡Dormen, hombre! ¡Esto es un asalto! Te tengo muy buenas noticias. Me vas a sacar de la cárcel. ¿Y cómo fue que te dejaron salir? No, pues dicen que por un tecnicismo. ¿Y qué es eso? Pues ni yo sé lo bueno que es... estoy libre. ¿Y qué vas a hacer ahora cuando salgas libre? ¿Una escuela de baile? Dice que ya se retiró de la vida mundana. Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Chola Prieta. ¿Y de dónde la prieta, oiga? ¿Y qué deseas de pájaro raro? Este pájaro raro es el que nos va a hacer ganar el concurso. Eso no me dice nada, mujer. Sí, el nuevo maestro. Dijo, ¿Elber qué, perdón? Galarca. Vamos, vamos con la clase. Ok, sigue mi paso. Ay, ya lo traigo, 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 eh, eh, eh. ¡Ay, Ivana! ¡Ay, Ivana! Tú con todo te emocionas, es una lombriz. Es una lombriz. Está enorme, está enorme. Váyanse todos a la mierda. Váyanse todos a la mierda. Gracias por ver el video